Muy buenos días a todos, un día más aquí con Final Fantasy XV en este caso Y bueno, vamos a hacer aquí un videito Recordemos que subí, pues digamos, un juego que tiene que ver con Final Fantasy XV, aunque no se parece en nada Pero tiene que ver en la historia, ¿vale? Que se llama King's Tale, o creo que era así, sí Y bueno, trataba de un cuento que le cuenta Regis, el rey Regis, a Noctis, el protagonista, aquí lo veis De Final Fantasy XV, al príncipe Noctis Y bueno, el rey le contaba ese cuento, que ese cuento en realidad era una historia, digamos, del rey Regis Pues luchando ahí contra muchos monstruos, ¿no? Y bueno, no era muy importante, pero era... Fue un vídeo, digamos, que subí hace poco Y era sobre ese beat'em up Porque sí, era un beat'em up Aunque lo... aunque sorprende Y... y bueno, tenía esos gráficos clásicos Parecidos a juegos clásicos Y nada, eh... Pero claro, como es problema de ti Hoy vamos a traer el Final Fantasy XV Original, vamos, el principal Entonces, vamos a... Vamos a empezar Bueno, he estado haciendo Esto que te ponen al principio Eh... para quien lo haya jugado Pues te ponen al principio Unas tácticas, digamos Eh... bueno Tácticas, más bien tutorial, ¿no? De cómo luchar Y rollos así Pero bueno, me lo he agarrado, ¿vale? Me lo he agarrado porque era bastante largo Y bueno, eh... Porque me apeteció Me salió del... De la polla Y bueno, clase de historia Eh... Claro, ahora nos dejan ya Comenzar la aventura principal Pero bueno Vamos a... A esto de clase de historia A ver qué es, ¿vale? Espero que no sea lo mismo Que estar luchando Evidentemente no creo Pero vamos a... A ver qué... Qué nos cuentan Seguramente habrá alguna cinemática O algo así Vamos allá Ah, bueno Antes que nada Se me olvidaba Las voces las he puesto en japonés ¿Vale? Bueno Me es indiferente De hecho Las voces en inglés me gustan ¿Vale? Me gusta el doblaje en inglés Me gusta bastante El que suele tener En general Los juegos de Final Fantasy Pero bueno Lo he puesto en inglés O sea, en japonés Perdón Lo he puesto en japonés Porque Es que es japonés Es un JRPG Los Final Fantasy Los Final Fantasy Perdón Son japonés O sea, ahí Me gusta ponerlo en japonés Ya que no hay Doblaje en español Pues en japonés Y lo he puesto en japonés Además eso me recuerda un poco Al anime que hay De Final Fantasy Hay unos pocos capítulos En versión anime Y bueno Son las mismas voces Evidentemente Y bueno Nada Vamos a empezar Observa los cuadros expuestos En la sala Y podés obtener información Acerca del mundo De Eos Y su historia Ah bueno Pues seguimos En el mismo salón A mí se me cuando quieras Marcharte Bueno Este bichito Que tenemos aquí Que es muy majo Es muy Es muy mono Un poco raro Pero mono Y Vale Para marchar Tenemos que hablar con él Y bueno Se comunica con nosotros De una manera Muy japonesa Muy Muy rara Mediante un O sea Mediante la mente Se comunica a él Pero nosotros Recibimos sus mensajes Con móvil O sea Con un puto móvil Y nos envía emoticonos A veces Y todo eso Es una cosa muy japonesa Y muy Revesada Pero bueno Examinar Ven Bueno Aquí vamos a tener que leer La noche y los cadentes Unos seres violentos Y malévolos Plagan las tierras de Eos Se les conoce Por cadentes Y abatirlos No es tarea sencilla Ni siquiera Para los avezados Cazadores Curtidos en mil batalles Y viajes Existen varios tipos De cadentes Pero no Pero todos Comparten la misma sed De sangre Los cadentes Moran en la oscuridad Y salen Al caer La noche Avistándose Incluso En rutas Que enlazan Núcleos De población Los agresivos Cadentes Han instaurado El temor A la noche En el corazón De la gente Que solo puede Protegerse de ellos Al amparo De los santuarios Consagrados Por el oráculo O por De tres focos De luz Vale Los cadentes Son 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 a temer Son un poco Hijos de puta Eos Ha sufrido En los últimos tiempos La acción De estas Aberraciones Cada vez Más visible A través De la Misteriosa Prolongación Paulatina De las noches Puesto que no existen Pruebas irrefutables Al respeto Estos extraños Cambios Ambientales Han sido Bautizados Como La estepatía También conocida Como la Dolencia Del mundo Vaya nombre Pruebas irrefutables Estos extraños Cambios Ambientales Del tipo Pues eso Que se prolonga La noche No Che Estepatía La lencia Del mundo Y aparecen Estos seres Que Te asustan A la gente Eh Bueno Pues Esto de mirar Cuadros Y ponerte A leer Vamos Se lo han copiado A Pokémon Y seguramente A otro juego Que habrá Pero Es que esto Me recuerda Al puto Pokémon En Pokémon Cuando ves un cuadro Así que en realidad No tienes la obligación De verlo Y bueno Aquí tampoco En realidad Pero bueno Eh Pues Ves un cuadro Lees un libro Y tal Te aparece un texto Y vas leyendo ese texto Te cuentan la historia Y tal Eso es Pokémon No me jodáis Eso es Pokémon La casa de Lucis Y la magia Todo descendiente De los señores de Lucis Los gloriosos reyes De antaño Bueno Que veis en el centro Con pelo canoso Y tal Ese es el padre De De Noctis Vale El rey reyes Los gloriosos reyes De antaño Hereda O sea Todo descendiente De los señores de Lucis Los gloriosos reyes De antaño Hereda el poder De manejar A voluntad El coro espectral El arsenal de armas Que blandieron en vida Sus ascentos reales Bueno El coro espectral Es un ataque especial Seguramente en el vídeo anterior Si lo habéis visto Pues también aparecía El vídeo anterior Del juego ese Que mencionaba antes Pues también aparecía El coro espectral Y bueno Es un ataque bastante Especial Con muchas armas Y tal Además Cuentan con el sello De la luz Un anillo Donde moran las almas De estos Los antepasados Capaz de liberar Conjuros cercanos De moledores Perdón Si El reino de Lucis Hospeda la Santálita El único cristal sagrado De Eos Solo sus reyes Reciben la bendición Y el poder El único cristal sagrado De Eos Solo sus reyes Reciben la bendición Y el poder Del venerado cristal Pues solo si son Dignos Pueden portar El sello De la luz Que actúa Como canalizador Del poder místico De la Santálita De hecho Es que He estado Uff Perdón Putos gases He estado viendo La peli Hay una peli Sobre este juego Que cuenta La historia anterior Vale También Y Está bastante Bastante bien La peli Está bastante Una buena animación Y tal Y buena Captura de movimiento Porque tiene Han trabajado Actores Y tal Para hacer el rollo Y además Actores famosos No Ninguna coña Y bueno Está bastante bien Aparte de los gráficos Y tal Gráficos No sé Animación En sí Que parece Pues eso Parece hecho Como personas reales Aunque bueno Sigue siendo animación Pero eso Captura de movimiento Y mucho CGI Y claro También aparecía El anillo ese Y tal Y todo lo que es La historia Es exactamente igual De hecho Ahora entiendo Mejor la historia Gracias a esa peli Gracias al poder Del sello de la luz De manos del rey De lucis El mono De insomnia Se ha mantenido Firme Durante años Y ha evitado Los constantes Intentos de invasión Por parte De nilfgen Vale Este es El padre De noctis Perdón Y Gracias al poder Del sello de luz De nuestro rey De lucis El muro De insomnia Vale Se ha mantenido Firme Durante años Puso un muro Vale Para que no Invadieran Sí Para que no Invadieran Lucis Y Por parte De quien Pues por parte De imperio En ilfgen Creo que Creo que es ese Creo que sí Si no me equivoco Y Pues es un imperio De máquinas Resumiendo mucho Vale Para no enrollarme más La paz La paz ha supuesto Un alto sacrificio Para el rey Pues el poder Del anillo Consume la energía Vital De quien se sirve De él Flaquear Un solo instante Supondría La caída del muro Y la inevitable Ofensiva Por parte De los ejércitos Imperiales De hecho Es que El muro Cuando se deshizo Porque ya he visto La peli Y tal Y cuando se deshizo Y tal La magia Se perdió O sea La magia Todo lo que Conlleva la magia En la mayoría De los personajes Y tal Por lo menos Dentro de luces Y tal Pues Viene al fin Al cabo del rey ¿No? De Y bueno Un rollo así ¿Vale? Tampoco es que Sepa especificar Muy bien Pero Más o menos Se entiende ¿No? Y bueno Y el muro Es esencial Evidentemente La sideralia Y el oráculo Eos yace Al amparo De la sideralia Seis divinidades De la era antigua Conocidas como Los sidereos La creencia En estos seres Está muy arraigada Gracias a los mitos Y leyendas Del folclore popular Aunque nadie Ha visto Realmente A dichas Deidades protectoras Los sidereos Que ya aparecían En el juego O sea En el video Del juego Que subí Anteriormente Aparecía Los sidereos El culto A la sideralia Tienen el oráculo A su máximo exponente Esta suerte De sacerdotisa Perteneciente A un ancestral Linaje Por siempre Ligado A los sidereos O siderios Mejor dicho Se mantiene En combate En comunicación O sea Perdón En comunión Con las deidades Y el propio planeta Vale De los que recibe Los dones Que le permiten Aliviar A las gentes De Eos Del mal Que los aqueja Bueno Aquí mitología No Mitología inventada Evidentemente El mundo de Eos Las vastas tierras De Eos Son el escenario De una cruenta Pugna entre naciones Que dura ya siglos De un lado El militarizado Y tecnológico El que os decía Imperio de Nilfheim Vaya nombre No Nilfheim Siempre tienen Los juegos de Final Fantasy Y tienen unos nombres Muy Sacados De mitologías Diferentes Tanto grieca Como latina O Nórdica En el caso De FF7 Por ejemplo Midgar Es nórdico Que ha extendido Su ansia expansiva Por todo Vale Del otro El reino de Lucis O sea El nuestro Que somos el príncipe Un estado de paz Amparado por la magia De la Santanita Que desgastado Por los años De guerra Se encuentra Al borde De Claudicar Frente a su rival Claudicar Se refiere A Que está A punto De rendirse Vale Gralea La capital Del imperio Se halla En la Región De Huelza Vaya nombre Al suroeste Del continente La capital Real de luces Insomnia Se asienta En las tierras De Kabao Al noreste Perdón Entre ambos territorios Existen otras dos naciones Tenebrae Y Acordo Aunque ambas Podrían considerarse Provincias De Nilfheim Ya que fueron conquistadas Largo tiempo atrás Está El Reino de Lucis Hecho mierda Para Resumiendo mucho El Reino de Lucis Comprende Además de la mencionada Kabao Los principales Perdón Las provincias De Leide Duskai Y Klegne Y Klegne No obstante Insomnia Lleva 150 años Aislado del resto Del reino Por la acción Del muro Vale De hecho es que A mi lo que no me tiene sentido De esta historia Es como Resiste Este reino Y el mundo Solo cubre Insomnia Es decir Resto del reino No me tiene ese sentido La verdad Y después Hay provincias Por ejemplo Que O naciones Si No naciones Sería En este caso Bueno Llamadlo como queráis Porque nación Al fin y al cabo Sería el reino de Lucis Al fin y al cabo O un reino Unido No sé El rollo así Pues No me tiene sentido Por ejemplo Que haya invadido El imperio O sea El enemigo Otras provincias Otras regiones Y tal Y estas regiones Siguen Perteneciéndonos A nosotros No tiene puta lógica No tiene ninguna Ya lo explicarán Pero vamos A mi de momento No me tiene mucha lógica Y ley de caballo Bueno Tuskai Si Son hombres ahí Bastante guays Sustentado por el poder mágico De la Santalita Que protege Lucis O sea Se refiere al muro Claro Yo entiendo que Insomnia Sigue resistiendo por el muro Eso me queda claro Pero no podría ser el muro más grande Un rollo así O no sé Que no me tiene sentido Que el muro Solo esté en esa parte Y el resto del reino Desprotegido Y aún así El reino sigue resistiendo Con toda esa longitud No me tiene ninguna lógica Además de Bueno Después de 150 años En serio No sé En la actualidad Prácticamente Toda la región externa A esta barrera Se encuentra sometida Al llego de las fuerzas imperiales Sí Pero sometida No sé No sé A lo mejor quieren decir Que Que ya no pertenece Pero en realidad Que por origen Pertenece a Puede ser Que esté tergiversando demasiado Pero vamos Esa parte no me queda muy clara Pero bueno Yo lo que entiendo Es que el imperio Ha invadido Esas zonas Y ha dicho Bueno Estas zonas son nuestras Y tal Pero Estos Del reino de luz Evidentemente Nunca se reinan Y siguen considerándolas Del reino de luz Pero bueno Que la práctica Política Son del imperio Es la única Es la única lógica Que tiene Sí Y vamos a Como que prácticas ¿Qué es esto de prácticas? Bloqueo Hechizos Batalla libre No Empezar una nueva partida Venga Sí Puedes visitar La academia Siempre que quieras A través del Menú de pausa Vale Recuerda que me tendrás A tu lado Si te ves en apuros Hasta la próxima Bueno Pues gracias amigo Vamos allá Por fin la historia Joder Llegábamos Casi 20 minutos Y así quedó el destino En manos del futuro rey Me llena de orgullo Y satisfacción A ver A ver A ver Este no es Noctis No puede ser Noctis Este Noctis con barba ¿En serio? No me lo termino de creer No No me jodas ¿Es Noctis? ¿En serio? No me jodas Yo sí que es noctis, o sea estoy flipando... No antes de mayor, no lo había visto. Estoy flipando, antes de la debacle... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 猪狩 ooooooi,待ってたよ えっと…どれが王子? キリスト はじめまして オオジ 結婚おめでとう いや…まだだから… 君がルナ・フレーナ様の結婚相手か 遅くなって申し訳ない あっちでジージが待ちくたびれてるよ あんたは? ¡Buenant". ¡Buenant. 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 ¡Mueron de la cadena de esta! ¡Buenant. ¡Buenant. No recuerdo que sea tan importante. ¿¡Buenant. ¡Buenant. 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 ¡Cállate me sirven! Es como un miro, ¿no? ¿Han? Es un viaje muy importante que se ha hecho mucho. No puedes tener nada más que se quede. No puedes hacerlo nunca. Si te envió a la parte de dentro, no puedes jugar. Ahora, vamos a ponerla en la parte de dentro. ¡Este! Bueno, bueno, empezamos. Bueno, ya presidió Zid. Bueno, hay muchos Zid en Final Fantasy, no? Pero, en este caso, en este Final Fantasy, pues, es Zid, que de hecho es, ya lo visteis, es amigo del rey, y apareció en el juego que subí el otro día, en el vídeo, pues, apareció. Bueno, es uno de los... bueno, era uno de los acompañantes del rey, ¿no? Igual que estos nos acompañan a nosotros, y bueno, somos una panda de chulos, con... como estas pintas. Y bueno, los coches... joder, son bonitos estos. El icono Restaurante del mapa indica al restaurante local donde puedas recibir... recabar información, perdón, hablando con el encargado. Bueno, pasamos de... Aquí estamos las habilidades y tal, bueno, algo bonito, todo. Usó otro mapa para ver lo que hacen de los usuarios que vayas descubriendo en el viaje. Sí, vale. Sé que... sé lo que es un mapa. A ver. Bueno, 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 bueno. Es enorme, hostia puta. Último punto de descanso. Este. Hay que ir a este. Fijar de este. Vale. Eh... Creo que no sé cómo vamos, o sea. Primero habrá que ir a... En el taller de Hammerhead podéis poner a punto el regalio y aplicarle modificaciones. Pero nos deja un... No. En algún momento que nos deja... Ah, vale. Está por aquí en la ojo, joder. Pese que estaba en el quinto coño. Aquí están los demás, haciéndolos un normal. Pero vamos a centrarnos, anda. Es por aquí. Y vamos a preguntarle al señor. Eh... vale. Información. Comida... Y batidas de caza. Información. Mampa actualizada con nueva información sobre santuarios. Aparcamientos. Poblaciones. Puntos de recolección. Y nada más. Vale. Bueno, de momento, fácil. Eh... Vamos a ver. Comida. Bueno. Podemos elegir... Comida. O lo que es así, no sé. ¿Qué ha parecido? Ah, vale. La comida tiene cosas... Añade características, ¿en serio? O sea, me refiero... Te sube la vitalidad más. Si no... No se parece. Hombre, parece esta... Esta parece mucho mejor, ¿no? Te faltan guiles. Hostia. Putísima madre. Ah, claro. Tengo cero. Pues nada. Batidas de caza. Cuando quieras emprender una batida, habla con un encargado. Una vez que hayas abatido a las presas, comunícaselo a cualquier encargado y recibirás la amanecida recompensa. Eh sí, estos son recompensas, ¿vale? La liga Meldacio, que agrupa a los cazadores, se rige por un sistema de clases. La clase de un cazador establece a qué tipo de batidas tiene acceso. Para subir de clase, completa batidas y acumula estrellas Meldacio. Bueno, interesante. Supongo que se puede... Nivel al recomendado. Prender esta batida. Sí, supongo que sí. Batida aceptada. Preparaos bien. Vamos a ver. Un momento. Claro, es que... El nivel que tenemos para esta batida no es el recomendable. Así que, bueno, vale. Eh, vale. Sí, sí. Mejor que la batida que dé... Ya para cuando... A ver, es fácil. Nivel 2, pero cuando la podamos hacer. Y vamos a esto, que es la historia principal. Vale. Eh... No se puede... Ah, vale. Esto es para objetos, es verdad. No, no se puede correr. Porque... A ver, esto es el mapa. Vale, se abre así. Ah, y para correr así. Vale, vale. Vale. Sí. Con... Con ellos. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar con la chica. Hostia, podemos... Oh, hay 20 de tiempo. Todavía le queda un buen rato. ¿Queréis algo? Regatear el precio, pedir un préstamo... Que decía, pedir un préstamo. ¿Quién? 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 Gigi, que le dio la la la... ¿Quién? No. es un préstamo. Gámbale. El lugar es aquí. ¿Quién? 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 10 pH... Vale. habilidades vale, perfecto, pues que dones de luces habilidades que potencian los dones propios del linaje real de luces y proporcionan a nautias una gran variedad de técnicas de combate vale eeeh ph-16 ph-8 ph-10 ph-6 es un ataque con salto, no agominan con el aire vale si eeeh, vamos a bueno, me he desbloqueado ahí un logro, pero da igual es una chorrada vamos a grupo condición exploración sistema de trayecto, magia recuperación de estrezas dones de luces grupo eeeh, 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 a vale, y aquí te va poniendo quien lo aprende vale para quien es específico por ejemplo este es para todos este es solo para gladiolus y este es para pronto entiendo que no podrían tener nombres normales no tienen que tener nombres latinos incluso o sea pronto noctis gladiolus fijos magníficos pues no sé es que tenemos 4 y con esto no hacemos nada así que nada ahora nos llega 10 16 18 20 a donde vas a la calma 21 12 18 24 20 a la venga 12 10 vale vamos a ver 4 es que solo no no podemos hacer nada pues nada de momento nada equipo bueno aquí hostia 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 ex máquina aclaro es que hay algunos objetos que que tengo gracias a un coso si si vamos a poner estos si hay objetos que tengo gracias a una mierda vale no hay que salir a esta a ver si son gracias a un unos o sea a los códigos que te vienen con el juego y tal los metí y bueno son son algunas armas desbloqueadas y tal que vienen con la edición normal creo del juego son armas que metes un código en la tienda de playstation y ya se descargan y todo eso y creo que te deja usarlas desde el principio así que hay que aprovechar bueno de momento magia ninguna vale pero aún así me parece perfecto que tengamos esto bueno solo tiene montante vale este tempestad uff esto ya tiene más cosas vale que creo no me ha dejado aquí si no me deja aquí hacer nada más arma secundaria aquí vale me imagino que el resto será igual así que para atrás vale una cosa equipo es que no sé si sería equipo o algo no juraría que se ha desbloqueado algo inventario quizás opción tal 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 esto es para ah mira tenemos tenemos comida si si que andaba yo ahí antes a comprar pero ya tenemos víveres melodías hostia en serio melodías ahí de de otros de otros final fantasy bueno pues aquí hay muchas cosas no sé que pinta consumimos esta batalla bueno claro evidentemente eso vamos a seguir vamos a seguir es que víveres ya tenemos ya tenemos comida así que evidentemente no vamos a repostar así de lógica vamos tienda los kilos son la moneda de uso común completa batidas de caza y vender los objetos que encuentres y obtengas al derrotar enemigos para no quedarte sin guiles comprar evidentemente turbio potencia 42 oh oh cuidado cuidado ah vale pero esto sería por por ver que hace vale una a ver que y uno si a ver si no me convence pues los vendo pero es que claro es que aquí ya no sé cuando me aumenta cuando no hostia hostia esto me aumenta el turbio si si es lo que necesito beligera también vale perfecto ah si pero claro aquí me lío un poco con el menú o o esta o esta vale que es es de las lanzas así esa esa flecha digamos de la cruceta es de las lanzas y esta ya sería de las de los mandobles entonces aquí vamos a poner ah no claro 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 con el masamune ya pues con el masamune aumentaría la vitalidad pero descendería muchísimo la vale pues si beligera también puede ignis vindicantes nada pronto caronte perfecto pero un momento pugios vale vamos a hacer una cosa aquí ponemos pugios o o lo otro o castor claro ahí está mi duda pues castor vale si vale pues esto y creo ya está todo y si no da igual creo que vale más sitios aquí que cojones hay ah vale aquí está cid no 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 está otro tío ah vale aquí está joder vale si bueno sube a pociones como cualquier jugador no sé y no sé antídoto yo que sé claro me estoy quedando sin guiles pero bueno no creo que necesite muchos de momento eh vale hostia alquilar el alquiler de chocobo se ha suspendido temporalmente vale uno nos deja vale exterminar a las alibañas o que bueno pues el indicador de amenaza que se muestra en la parte superior señala que hay enemigos al acecho vale nos teletransportamos hostia tiene un límite en serio no sabía yo pulsa repetidamente el círculo joder en serio que ya se ha tardado vamos de momento es bastante fácil ya ya está ya está ya está tampoco hay que ah mira mira aquí hay más aquí hay más ajá abre x x x x x Bien, vamos a ir a la siguiente forma. bueno pues vamos allá puedes mostrar o ocultar el indicador en preferencias a energía bueno, de momento no creo que lo necesite vamos a seguir vamos bien pulsa cuadrado para dar una voltereta y esquivar ataques vale tarde vale interesante no, ya tarde ya tarde porque iba a hacer lo del grupo vale el rollo de pues eso de atacar en grupo eso que iba a atacar en grupo pero ya habíamos eliminado a los bichos a los monstruos bueno y cuando nos da un coche porque esta forma de desplazarse es un poco mierda sinceramente no te expo de pre... si ya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Vamos allá. Adiós. Son volado, sí señor. Suena el móvil. Pero, ¿no? ¿Puedo pedirle a alguien? El hútero de Dave no ha terminado. Hay que estar en esa zona. ¿En esa zona? Sí, lo he visto. Voy a ver. Bueno. Ya hemos derretado a los bichos. Bueno, vamos a ir a por el tipo y ya terminamos, ¿vale? Una cosa. Vale, para subir de nivel creo que necesitamos... Es que eso no lo llevo muy bien. 99 de experiencia, un rollo así. Vale. Ah, mira, ya hemos aumentado los pH. Sí, sí. Pero con 9... Ah, bueno. No puedo hacer esto. Eh, pues... Uno de estos, por ejemplo. Aquí estamos. 6, 6 y 6. Bueno, pues... Comprompto. Pistola. Tiro preventivo. Tiro preventivo. Permite iniciar la batalla disparando a un enemigo cercano. Relleno una parte del indicador de destrezas. Sí. Vale, con 3 no hago nada, así que... aspiramos. Eh... Vale. Somos... Los tíos molones. Y vamos. Produce víveres para cocinar. En el mapa se indica el tipo. Tres valles. Por caminando. Examinar. Como... Protocolo de batida especial activado. Presa... Bicornio. Posiblemente mutante. Alias... Rubicornio. Descripción... Cornos rojos. Extremadamente agresivo. Información adicional. Avistados... Dafuenos... en la zona. Lígame el daño. Bien, bueno, joder, en serio. Ah, ya está, ya está, ya está, tranqui. Al otro y cobertizo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, aunque, bueno, podríamos hacer eso. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Un momento. ¿Por qué tengo? A ver. Tengo aquí marcado el restaurante, creo. A ver, sí, ya le quité el marcador. Perfecto. Pues vamos a dejarlo aquí. Me gustaría mostrar más cosas, ¿vale? Me gustaría mostrar más cosas. Pero creo que ha sido suficiente por hoy. Y nada, el sistema de batalla no se ha visto mucho. Aunque en el tutorial se viese, digamos que era muy básico, muy simple y tampoco ofrecía mucho más. Así que yo creo que con esto, con un poco de historia, un poco de batalla, aunque sea al principio y tal, pues es mejor el vídeo que con lo del tutorial y tal, que me parecía un poco tontería. Y bueno, también me he enrollado en alguna ocasión y tal, pero bueno, es un juego muy largo y tal y exige horas, ¿no? Así que nada, con este vídeo, pues eso, yo ya subo algo de Final Fantasy, por lo menos, no sé, no creo que suba nada más de este juego y tal. Y mucho menos voy a hacer una serie, porque una serie sería de un Final Fantasy, una serie, es que es mucho, es muy largo. Seguramente sea muy largo y si no lo es, pues aún así me llevará mucho tiempo, así que no creo que la haga. Así que nada, cualquier cosa en los comentarios, cualquier duda, estoy dispuesto a responderla, si soy, si tengo suficiente conocimiento sobre esa duda. Y nada más, hasta la próxima. ¡Gracias!